Esta fue nuestra ruta de un día desde Los Ángeles hasta Gran Cañón del Colorado atravesando la histórica Ruta 66. Salimos muy temprano desde nuestro hotel en Anaheim tras pasar el primer día en Disneyland Resort. Nuestra primera parada fue para desayunar en el restaurante Peggy Sue que es un típico diner americano de los años 50 a pie de carretera. La siguiente parada fue en Calico Ghost Town, una antigua explotación minera en el desierto de Mojave. Atravesamos el desierto de Mojave en dirección a Kingman donde hicimos una parada en plena Ruta 66 para repostar combustible y visitar la locomotora Santa Fe que hacía el trayecto entre Los Ángeles y Kansas City. La próxima parada era el Hackberry General Store donde flipamos en colores con este museo al aire libre de la histórica Ruta 66. Y por último al atardecer llegamos hasta Seligman, la ciudad que inspiró a Disney y Pixar para crear la película de Cars y donde terminamos el día escuchando música country en directo. Desde Seligman aún nos quedaba una hora y media de carretera hasta llegar a la reserva del Gran Cañón del Colorado donde dormiríamos esa noche en el Hotel Java Pie Lodge en plena reserva natural.